Yo Tengo Un Barco Los Marineros en ese barco van Son almas redimidas Porque esto es el capitán Yo tengo un barco Que va por alta mar En ese barco Esto es el capitán Yo tengo un barco Que va por alta mar En ese barco Esto es el capitán Los marineros en ese barco van, con alma redimida, gordito el capitán Los marineros en ese barco van, con alma redimida, gordito el capitán Yo tengo un barco que va por Altamar, en ese barco Cristo es el capitán Yo tengo un barco que va por Altamar, en ese barco Cristo es el capitán Los marineros en ese barco van, con alma redimida, gordito el capitán Yo tengo un barco que va por Altamar, en ese barco Cristo es el capitán Yo tengo un barco que va por Altamar, en ese barco Cristo es el capitán Los marineros en ese barco van, son almas redimidas porque estoy el capitán Los marineros en ese barco van, son almas redimidas porque estoy el capitán